Este lunes a nuestra sección orientación vocacional nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Manuel Quintero. Él es director general de Tecnológico Nacional de México, una nueva institución que además está prácticamente ya en todo el país. Ingeniero, platíquenos la importancia de este nuevo instituto. Muchas gracias, antes que nada por la invitación. Efectivamente, el Tecnológico Nacional de México fue creado el año pasado, en 2014, el 23 de julio de 2014, y con la finalidad de ofrecer educación superior tecnológica principalmente en todas las localidades y regiones del país. El Tecnológico Nacional de México se integra por 266 instituciones, las cuales están distribuidas a lo largo y ancho del país. Fue un compromiso de campaña el presidente Peña Nieto que se cumplió, como lo señalé anteriormente, el 23 de julio de 2014, y pues con el impulso también del secretario Chofet, estamos trabajando en muchos programas para atender muchas las necesidades de educación superior que se tiene, pues en muchas regiones de nuestro país. Háblenos un poco del programa educativo, puesto que su función va a ser prácticamente equiparable a la UNAM o al Poli, es decir, son instituciones de gran magnitud. Así es, el Tecnológico Nacional de México en este momento atiende a una población de alrededor de 520 mil estudiantes, lo cual lo hace la institución más grande de educación superior en el país. ¿En solo un año? No, aquí es importante recalcar que el Tecnológico Nacional de México se crea con la integración de todos los institutos tecnológicos que ya venían operando en todo el país. se decide tener esta institución para tener un mayor, pues, compromiso hacia la oferta de educación superior para que todos los jóvenes que tienen necesidad de estudiar una carrera profesional, pues tengan opciones. Y el Tecnológico Nacional de México viene, pues, a integrar todas esas capacidades, todas esas fortalezas que tienen muchas de las instituciones que en un principio fueron los institutos tecnológicos regionales y que posteriormente se convirtieron en institutos tecnológicos, salir creciendo este sistema de educación superior tecnológica y que, pues, se constituyen ahora como el Tecnológico Nacional de México. Se constituyó, como bien comentó, el 23 de julio de 2014. ¿Cuáles son los grandes retos para impulsar la educación en México en el siglo XXI de este Tecnológico Nacional de México? Pues, entre los retos más importantes es seguir atendiendo con calidad a todos los jóvenes que tengan necesidad de una carrera profesional, que quieran y puedan estudiar una carrera profesional. Esto no importa en qué localidad se encuentren. Los tecnológicos están, pues, en todos los lugares, en muchos lugares del país, como decía yo, en 266 localidades. Tenemos tecnológicos en la sierra de Veracruz, en Zongolica, por ejemplo, en Puebla, en lugares como Comitán, Chiapas, en fin, en Chontala, también en Oaxaca tenemos 11 tecnológicos federales y tres tecnológicos descentralizados, en Michoacán, en todo el norte del país, en la frontera, y pues todo este reto que tiene es de no dejar a ningún joven que quiere estudiar una carrera superior sin la posibilidad de hacerlo. En ese sentido, ingeniero, ¿cuáles carreras, qué tipo de carreras se imparten estos tecnológicos? Y también me gustaría que nos explicara, bueno, estaban primero regionalizados, de hecho, yo soy de un lugar que se llama Minatitlán y era muy emblemático el tecnológico de Minatitlán. ¿Cuál es el objetivo de enlazarlos en este gran instituto a nivel nacional? Puedo hacer una mejor coordinación de todo el trabajo que realizan o que han venido realizando a lo largo de los años, hacer también una mejor utilización de los recursos, de las capacidades que tienen cada uno de los tecnológicos. En los tecnológicos tenemos laboratorios de gran magnitud, esto pues lamentablemente no puede ser posible en todos los tecnológicos, entonces el poder integrarlos nos va a permitir que muchas de las capacidades que tiene un tecnológico ...crear nuevos podrados, en fortalecer precisamente la investigación, el podrado. Tenemos alrededor de 600 miembros del sistema nacional de investigadores, sin embargo, pensamos que al integrarse ahora todos los institutos en una figura que es el tecnológico nacional de México, esta cifra la podemos incrementar sin ningún problema en los próximos años, podemos también tener muchos más programas de podrados, más licenciaturas, en este momento tenemos 43 licenciaturas. Maestro Quintero, en ese sentido, ¿cómo se inserta el tecnológico nacional de México en la reforma educativa? Tenemos nuevo sistema de docentes, tenemos la escuela centro, tenemos una serie de características que buscan impulsar la educación en México. ¿Cómo se inserta el tecnológico nacional de México en la reforma educativa? Bueno, este es un punto muy importante, verdad, porque nosotros somos coadyuvantes también de esta reforma educativa, nosotros estamos trabajando también en capacitar, por ejemplo, profesores del nivel medio y del nivel básico, estamos también coadyuvando en el programa de alfabetización y combate al rezago, estamos trabajando en impulsar muchos de los proyectos que se han venido... No, Quintero, por último, el hecho de crear este tecnológico nacional de México va a permitir, por ejemplo, que un estudiante que estudia en Minatitlán de pronto quiera estudiar en Sonora. ¿Va a haber esa flexibilidad para prepararse mejor? Entre otras cosas, es otra de las ventajas que tiene ahora la nueva institución, en que los estudiantes van a tener una mayor movilidad entre las instituciones que conforman el Tecnológico Nacional de México y, por supuesto, también los profesores para apoyar carreras que se quieran fortalecer en algún tecnológico. Pues, Maestro Manuel Quintero, muchísimas gracias por estar aquí en México al Día y hablarnos de esta importante institución educativa que va a fortalecer, sin duda, el futuro de nuestros jóvenes mexicanos. A mí me gustaría solamente comentar, ¿verdad?, que el Tecnológico Nacional de México es la institución que más ingenieros titula al año y esto, pues, creo que es fundamental porque en México lo que se requiere es trabajar en las ingenierías, estamos trabajando en las cuatro áreas fundamentales, ¿verdad?, las estratégicas para países en la reforma estructural, ¿verdad?, que son el área energética, el área automotriz, el área aeronáutica, el área agroindustrial. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo como Tecnológico Nacional de México y que impulsa no solamente la reforma educativa, sino ayuda a impulsar el resto de las reformas y la economía del país. Muchas gracias, y la educación. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Gracias.